Ojalá y te dure tu nuevo cariño, ojalá que entienda tu forma de amar Ojalá que todo te salga bonito, ojalá que nunca tengas que llorar Llenaré mi vida con dulces recuerdos, sentiré alegría si tú eres feliz Yo seré dichoso si tú estás sonriendo, así tu cariño no sea para mí Para que no sientas el dolor, las penas, que hieren el alma con una traición Así no sabrás de las noches de insomnio, que a veces me paso pensando en tu amor Que sea tu camino sembrado de flores, que no hayan espinas que hieran tu amor Que tus amantes de los jóvenes no sean los dolores, que no hayan espinas que hieran tu amor